¿Tienes un minuto? Hoy me dirijo a ti como empresario, empresaria, con un mensaje muy claro, que es tu gente es tu marca. Te voy a dar un dato. Solo un 33% de consumidores confía en las marcas, mientras que un 90% de consumidores confía en las recomendaciones de personas afines. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué no ponemos en contacto a nuestros profesionales de nuestra empresa, que son personas, con los stakeholders del mercado, que también son personas? Esto sería fácil. Esto es lo que llamamos los programas de promoción de embajadores de marca interno, también llamados employee advocacy. Hay un dato claro y es que tienen que haber ganancias en ambos lados. Tiene que ganar la empresa y tiene que ganar al empleado. Unos ganan visibilidad, aumento, alcance y muchas otras cosas, pero sobre todo confianza. Y los profesionales lo que ganan también es promover su marca personal, conocer herramientas digitales de gestión y muchas otras cosas. Bueno, de esto y más os hablo en este enlace y os espero. Hasta pronto.